Vale chavales, acabo de ir a la TNAC a comprar esto, el protector de Rick y Morty, ya que está Rick en Fortnite, y bueno, Morty también, pero este está más especializado en Rick, voy a probar de jugar a Fortnite con este mando de Rick y la skin en Fortnite. He jugado muy poco en mando, no se me da muy bien, pero vamos a probar lo chetado que estará esto, porque me han dicho que lleva hacks de Rick y Morty, rollo que con la saliva ese se teletransporta. Chavales, tengo aquí mi mando de la Play Blanco, no sé con cuál hacerlo, papá, tú con cuál crees que quiera mejor. Hombre, yo lo haría con el negro. Sí, porque el blanco es más... Sí, es más exclusivo, por así decir, y este es el básico. Sí, entonces, ya más que era más guapo, porque el negro y el verde queda muy bien. Dos, tres, dos, uno. ¿Y la magia? He funcionado. A ver, espera. Pero, ¿qué pasa? No lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso esto. A ver, saca lo anda, vamos a ver. ¡HOLO! ¡Qué guapo! Y viene con los... Los grips. Los grips, eso. Y una pegatina para la luz. ¡Ah, es duro! Es duro, vale, vale, ahora entiendo. Ah. No es de los de... Pegatina. Esto es mucho mejor. Es mejor así, sí. Sí, no es de los de... ¡Oh, qué guapo! ¡Uh! A ver... ¡Uh! ¡Dios! Con el pepinillo del pepino Rick. Se hace así. Ponemos el mando de la Play. ¡Pim! ¡Piriririm! 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 ¡Qué currao! Pepinillo Rick. Vale, chavales, ya los hemos enganchado. Perfecto. Como veis, pero ahora falta lo de aquí. ¿Aquí quieres por el primero? ¿Los grips o los...? No, los grips lo último. Vale. ¡HOLO, mira, guapísimo! Tiene la cara de Rick ahí. Espero que se vea... Ah, sí, se vea otra vez. Sí, yo eso ya lo sabía. Ah, vale. Vale, tienes que pegarlo ahí. Ahora es muy buena. Esto pega muy bien. ¡Oh! ¡Espera, espera! Dale al botón de PlayStation. A ver, chicos, atendid. En 3, 2, 1... ¡Oh! Esto cuando esté en azul... Bueno, toca los grips ahora. Venga. ¡Grips! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 Pepinillo! ¡Uy! ¡Eh, Dios! Esto está muy currado. Está muy currado, sí, sí. Son de calidad. Muy importante, chicos, siempre. ¡Gracias! ¡Thank you! A ver, el segundo grip, abrir esto, ¿no? Sí, abrir por lo menos la mitad de ahí. Vale, ahí. Ahí, y ahora haces pop. A lo mejor es más fácil y todo. ¡Oh! Sí, ¿no? Sí. ¡Yo! ¡Dios, chavales! Ya me he puesto el mando de Rick. ¡Guapísimo! Pues ya sabes el reto, ¿no? Vale, chavales, pues estamos aquí ya con el mando, como veis. Entonces, chavales, voy a cambiarme la skin, básicamente, a Rick Sánchez. Guardar y salir, ¿vale? Pues vamos a darle la primera partida en 3, 2, 1... En esta partida también os voy a decir, no voy a ir a construir mucho porque si no, pues me van a hacer pim, pim, traca, traca. Pero, pero, ¿cómo miro el inventario? Aquí. Porque voy todo lento. No me van a dar a Inbot, eso es lo único malo. No me van a dar a Inbot porque al estar en PC... Chicos, ¿alguien sabe cómo se corre? ¿Cómo? Vale. Venga, venga, vale, vale, vale. Toma, 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 toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡Me lo he cargado! ¿Cómo se corre? O sea... Ah, vale, con este se marca, vale, 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 vale. O sea, nunca me encuentro con prelegendarios y cuando he de ir con mando, ¿me lo encuentro? ¡Ole! Me tendría que poner los controles de GTA porque es a lo único que sé jugar en mando aparte del FIFA. Vale, ahora voy perfecto con mi Ferrari montañoso. Ahora. ¡Poma! Vale, ¿cómo se sale? ¿Cómo se sale? Ahora. ¡Toma! ¡Oh! ¡Tres kills! No me lo creo ni yo. Y sin poder correr, ¿sabes? Pues lo guapo. Y es mi primera partida, ¿eh? Y llevo tres kills. Y de Dios. Y como se le... Ah, vale, que con el botón de ir para atrás se acelera con el botón de ir para atrás. La lancha sí que cuesta conducir, ¿eh? Aquí. ¿Puedes acelerar? Ah, no, que ya vas solo, ¿no? ¡Ay, ay, 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 toma! ¡Toma! Por meterte conmigo. Por meterte conmigo. ¡Hostia, mi personaje puede correr! ¡No sabe! Ahora. Yo me he de dejar el dedo. Papá, a correr. ¡Hostia! O sea, cinco kills sin construir. Estoy flipando. ¡Vamos, palazona! Pero como no sé disparar... Vuelve a fallar. Vale, no estaba fallando. Ahora entiendo. No, no, no. Ahora entiendo por qué es mejor la táctica. Ahora lo entiendo. ¡El último, chavales! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¿Cómo he podido llegar? Eh, ¿vale? Vale. Vale. ¡Sí! ¡Siete kills! ¡Siete kills! Un abrazo a alguien. Pues estoy solo. ¡He ganado! ¿Qué dices? ¡He ganado! Estoy flipando. He ganado con Mando. ¡El poder de Rick! ¡Está súper poderoso! ¡Yo! Estoy estimando. ¡Chitalísimo! Pues hasta aquí el video de hoy. O sea, primera partida con Mando. ¡El primero que la gano! O sea, yo pensando. No voy a ganar en mi vida. Y la gano a la primera. Y no con... No con cero kills. La típica y ratada de estar ahí. No. Con siete. ¡Siete kills! Y bueno, chavales. Pues hasta aquí el video de hoy. Os he gustado un montón. Súper de chavales. Vean un montón de likes. Y bueno, nos vemos. Y Ricky Morty, despídete. ¡Gracias! Espera ahí, que se vea la cara. Nico ha ganado gracias a mi poder de like, ¿vale? He metido unos high hugs y ha sido por eso que ha ganado.